Hola zuculentos loquenderos y loquenderas del youtube. Hoy os traigo un nuevo video locuendo recién sacado del horno. Si, escucharon bien. Un nuevo video locuendo tatus. Joder cuanta gente emocionada xd. El video que les traigo hoy es un top 5 de las mejores series de dibujos de mi infancia. Espero lo disfruten el video. Que comience ya. Bob Esponja. Esta serie se lanzó en 1999 por el fallecido Stephen Yenburg. Trata sobre una esponja amarilla muy simpática que vive algunas aventuras absurdas acompañado de su mejor amigo Patricio Estrella, juntos son los mejores amigos del mundo. Bob Esponja trabaja en el crustáceo cascarudo. Donde hace burgués cangreburgers muy ricas. En sus aventuras absurdas, le gusta mucho tocarle los cojones a Calamardo xd, ya que este se cabrea xdddddddd. Esta serie la vi por primera vez en 2007, vi los capítulos pilotos. Los de la primera temporada. Esta serie marcó la infancia de muchos. Además es una serie que nos puede enseñar a ser feliz a pesar de tener problemas todos los días si los tenemos. Me encantaba y me sigue gustando. Stephen Yenburg. Si estás escuchando este video desde el más allá, te digo gracias por darme una bonita infancia amigo. Los Simpsons. Es un idiota en cuanto a inteligencia. Y magia y ayudante de Santa Claus son el bebé y el perro. Esta serie me mata de risa sus gilipolleces que hacen en cada episodio jajajaja. Dragon Ball Z. Este es un anime en el que tenemos como protagonista a Goku. Goku fue entrenado por el maestro Roy. Goku después de su entreno, se dio cuenta de que es un saiyajin. Los saiyajin son una raza superior a los humanos. Y muchos le quieren hacer frente a Goku. Dios, esto me dio mucha nostalgia a Sasas al Gilgui y Ficicuf. Creo que me emocione un poco lol. Es recomendable este anime si te gusta la acción. Ratak. Esta serie no es una serie, es un programa para aprender manualidades. Muchos seguro me dirán que esto no tiene nada de dibujos animados, pues en verdad cuenta como dibujo animado, ya que aparece un personaje que me caga de risa y es el cabezón, este personaje no sabe dibujar y es más que obvio, es una puta estatua xdddddddd. Si eres un bro en arte, esta serie te espera allá afuera. Que descanse en paz Rui Torres. Super Mario Bros Show. Esta serie animada está basada en el famoso Super Mario Bros 3, la trama de la serie es igual a la de los juegos, rescatar a Peax del Rey Copa. Más sencillo no puede ser el argumento xdddd. Esta serie la comencé a ver en el 2009 de casualidad, ya que había una lista de reproducción de la serie, y los primeros Youtube Poop hispanos basados en la serie. Nostalgia Ever. Hasta aquí el vídeo brothers. Si te gustó, dale al like, comenta el vídeo, suscríbete, activa la campana anal y comparte el canal, para que así siga creciendo la familia Guayarena. Adiós.